Vamos a ver con los creativos en pleno videoclip, esta manchita la va a hacer duro, hermano, primera preséntate. Yo soy Abraham Chicoma y en principal yo soy el estilista de Flavia, pero también soy su productor de los videos y también le ayudo un poco con el arte. Guillermo es el coreógrafo y bueno, la verdad nosotros teníamos que grabar otro video, pero Ángel vino de pronto porque él es de otro país y nos dijo Flavia Lunes. El sábado grabamos con Ángel y bueno, decidimos hacer este concepto súper chévere que ya lo van a ver. Cuéntame el concepto. En realidad no te puedo contar mucho porque es sorpresa, pero es muy... Ah, ya, este concepto es una cosa... El concepto es súper visual, estamos utilizando un poco de alta costura y también un poco de urbano, con unos ex, tenemos ex completamente rojos, con luces un poco cálidas, un poco frías. La verdad estamos mezclando texturas, tiene que ver, la verdad, el video está increíble y también tenemos efectos especiales, la verdad está quedando increíble. ¿Tuvieron muchos problemas ahí para poder trabajar con Dior o fue súper fácil? No, él es increíble, es súper, súper buena onda. Lo único que me pidió fue McDonald's, nada más. ¿Maldonado? Sí, nada más. Me dijo, tráeme McDonald's. Le traje su McDonald's y la verdad está excelente, una excelente persona, me encanta.